Chicas, buenas tardes. Hoy en Novia Reptiliana nos toca hablar sobre las películas de boda. Las películas de boda son mis favoritas y en estos momentos que estamos planeando nuestro gran día, pues es importante también tener nuestro tiempo de descanso, de reflexión, de desconecte de nuestra boda y podamos ver algunas que otras películas para ver.